Música Amigos de Ángel Metropolitano, los saludo con gusto y quiero decirles que para evitar suspicacias vamos a mandar comprar la longaniza a la tiendita de la esquina ya saben que andan diciendo que la compramos a sobre precio bueno, vamos a ahorrarnos unos centavos de longaniza no es un kilo pero se los dejo en medio en otra información quiero decirles que ya sé de dónde vamos a sacar para darle su ayudadita a los atletas que se andan quejando de lo que salga de la casa del chino de las lomas el Chen Li, Yegón, Copelas o Cuello de ahí va a salir para las becas de los medallitas ahí también nos evitamos darle un pellizquito al presupuesto que tanta falta nos hace por cierto, lamentamos los tiroteos ocurridos en Hermosillo en Texas y en Morena ahí la cosa está que arde se están tirando con todo J. Cole y Mario Delgado así que los invito a reflexionar y apaciguarse por favor, pórtense bien les mando un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!